Bueno, como es usual, hacemos un par de temas de mecánica ovular, pero que son como el lado B de mecánica. Este tema se llama El Ejo de las Llamas y vamos a sacar algunos otros también que forman parte de ese lado medio oscurillo y que no se conoce mucho. El Ejo de las Llamas Acerca su candor el brudo corazón del Hijo de las Llamas Acerca su candor el brudo corazón del Hijo de las Llamas Acerca su candor el brudo corazón del Hijo de las Llamas Acerca su candor el brudo corazón del Hijo de las Llamas Acerca su candor el brudo corazón del Hijo de las Llamas a un tanto accidentado allí.